La operación de las autoridades en el municipio de La Ceja se dio en contra de las estructuras que se dedican a delitos como homicidio y microtráfico, lo que dio como resultado cinco capturas. Estos cinco integrantes, alias Faber de 21 años, Papayita de 19 años, alias Negro de 23 años, alias Jefferson de 21 años y alias Tito también de 21 años, fueron cobijados con medidas de aseguramiento. A los integrantes de la banda Palenque se les acusa de haber asesinado a un joven de 17 años. Especialmente por esas disputas y esas riñas entre ellos por el control territorial de los barrios, directamente de los dos barrios, el barrio Obrero de Cristo y el barrio Palenque. En este 2016 son 140 personas las que han sido capturadas en Antioquia por el delito de homicidio.